Cae un árbol sobre la autopista. En estos momentos la asistencia de grúas, grúas Díaz, según puedo ver, están sacando ya el árbol de la autopista. En este momento lo van a arrastrar con todo y raíces. Van a arrastrar el árbol con todo y raíces. Estamos aquí en el kilómetro 21, kilómetro 21 a la altura casi del trébol, principal entronque de la ciudad de Tlaxcala. Vemos aquí las ruinas que quedan de un templo de Nuestra Señora de las Nieves. Es justamente donde ocurre este percance por una tromba que ocurrió aquí en la ciudad de Tlaxcala. Esta tromba dejó como resultado la caída de un árbol. Y podemos ver ahí la fila de automóviles y la asistencia de la Policía Federal, la asistencia de la Policía Federal, grúas Díaz y bomberos del Estado, bomberos del Estado de Tlaxcala. Es la autopista que va a Tlaxcala, San Martín, Texmeluca, la principal autopista que conecta con el Distrito Federal. Donde está interrumpido completamente el tráfico por la caída de este árbol.